Está claro que me voy a comer los cuatro años de cárcel Cuatro años de cárcel Quiero dar las gracias por todo el apoyo que he recibido del pueblo Había como 200 personas en la puerta de los juzgados pidiendo mi libertad El juzgado por supuesto ha desoído todas las indicaciones Me llamo Borja Escalona y soy una víctima del sistema Una fatídica tarde, 4 de marzo, Madrid centro, puerta del sol Yo iba caminando tranquilamente con una maquinilla en la mano Porque estaba colocándole las pilas Cuando de repente un hombre, un carterista de procedencia húngaro iraní Se acerca a mí, acechándome por detrás, increpándome, cosas en húngaro Gracias a Dios yo estuve haciendo misiones en Hungría Y conocía perfectamente el idioma Y entendí perfectamente cómo me amenazaba de muerte Entonces yo me defendí con lo único que yo tenía en mi mano Que era una maquinilla Ese señor salió corriendo Yo pensé que iba a inmolarse en mitad de la Plaza Mayor Y para salvaguardar al resto de mis conciudadanos Salí corriendo detrás de él Yo pensaba tirarle al suelo y tapar con mi propio cuerpo la metralla En ese momento aquel hombre sale corriendo Y yo de la frustración suelto la maquinilla de cortar el pelo Con la que iba a salvar Madrid Con la mala suerte de que esa maquinilla rebota en una papelera Y golpea e impacta en el rostro de una mujer Más o menos en la parte de las cejas Hoy he sido llamado ante la justicia Y con la cabeza bien alta me he presentado en el juzgado de lo penal número 32 de Madrid Ahí han pasado cosas muy graves, muy graves Ellos están intentando tapar lo que realmente sucedía Yo evité que ese hombre se inmolara Tuve que hacer cosas de las que no estoy para nada orgulloso Pero es así, es un hecho, es una realidad Hubo víctimas colaterales, pero sin ninguna duda Habría sido peor dejar que ese hombre hiciera lo que él había venido a hacer Bueno, pues después de esto ha continuado el juicio La señora ha dicho que a ella le golpeé un objeto Que ella no sabía que era, ni quién se la había mandado Pero que sí que es cierto que yo me acerqué a ella Llamé a la policía e intenté auxiliarla y disculparme Sin embargo han traído unos testigos El marido de la mujer Que ha testificado que la maquinilla estaba completa Es más, han llamado a testificar a un policía Que casualmente dice que estaba paseando por allí Que no estaba de servicio y que él vio como yo arrojaba Dice que él vio la secuencia entera Y como yo arrojaba a la cara de esa señora De manera voluntaria Y que esa maquinilla estaba entera Le han pedido a la jueza una multa de 6 euros por día Durante dos meses Más la responsabilidad que asciende A unos 1060 euros Y cuatro años de prisión Sabemos que soy una víctima del sistema El sistema va detrás de mí El sistema me persigue Aparte sabemos que el gobierno español Quiere a toda costa acallar al pueblo Y en este caso esconder lo que podría haber sido Un atentado en la Plaza Mayor Sin ningún tipo de vigilancia Y que únicamente yo Ciudadano español Honorable ciudadano español Quiso impedir de todas las maneras posibles Con daños colaterales Pero para salvaguardar La vida de alrededor de 2.000 personas Que había en la Plaza Mayor Yo quería atrapar al yihadista Con mi cuerpo Yo quería salvar al mundo Con mi cuerpo Pero en ningún momento Tuve intencionalidad De darle ni a la señora Ni al otro yihadista Todo el mundo sabe Que esa maquinilla golpeó Contra el cubo de basura Cubo de basura de metal Que hay en la salida de la Puerta del Sol Se ve en el vídeo Se oye en el vídeo El caso está visto para sentencia Pero está claro que me voy a comer Los 4 años de cárcel Más los 1.500 euros de multa Soy una víctima del sistema Alguien tenía que pagar Y creo que voy a ser yo Me iré a la cárcel Pero con la cabeza Muy alta Y orgulloso de haber salvado La vida de 2.000 con Ciudadanos Deja a la cárcel Yagerо Yageror